¿No se escucha aquí la huevo? Ya están ahí ¡Hasta cuando mierda pregunta hombre! Dile que pregunte este huevo ¡Señora! ¡Señora! ¿Por qué es Caseronazo? ¡Esto es Pokémon Go! ¡El Pakeaia es Macho Armander! Hey guys Así como todos los miércoles terminamos ya de hacer Radio Motivados Así que no se olviden de sintonizar todos los miércoles en RadioMotivados.com Ya, nos vemos. ¿Van a ir al gimnasio? Sí Usted va a estar más a dormir ¡Hey! 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 He tenido súper buena respuesta en el último video Las cuales han inspirado el tema de este video Hoy día voy a hablar de cómo... No, voy a hablar de... De que el éxito es igual a cómo dejar de fumar No... Cómo tener... Cómo ser exitoso es igual a dejar de fumar Venga, venga, venga Venga, venga Craig Ferguson en su última... En la última edición de su show Dijo que el único afán que tenía con el show Era hacer algo que no existía antes Este pedazo es sacado de un discurso De un ganador del Nobel Se llama William Faulkner Que dice que el premio lo recibe su trabajo No él Ya que él no hizo ese trabajo por la gloria Ni por el dinero Sino para crear algo Que no existía antes Zen Pencils Está saliendo ahí Es un sitio donde toma diferentes discursos y lo ilustra Zen Pencils ilustró un pequeño rant que hizo John Green Que es un bloguero y escritor gringo Que se llama El Regalo Hoy en día donde los creadores son Tanto creadores, productores, marqueteros Básicamente, la hacen todas Tenés que tener cuidado con donde gastar tu energía Al final tu foco principal tiene que ser tu trabajo Después, en segundo lugar, todo el resto Todo lo que venga después Au No se de ustedes si se han dado cuenta Pero a veces cuando nos venden la pescada Uno ya sabe, ya huele Sobre todo en internet Cuando hacemos las cosas O por dinero O por fama Y se nota Uno no engancha Uno engancha con las weas que te hacen emocionar Te hacen sentir bien Y como que tienen amor ¿Cachai? Uno tiene que Puro hacer las cosas Para dar Más amor John Green habla de Nuestra responsabilidad con el regalo Nosotros los creadores Hacemos regalos para la gente Él dice que Lo hacemos con la esperanza de que alguien note el esfuerzo que le metemos Y si no lo notan No importa Nos quedamos con un hermoso regalo Que nosotros hicimos Entonces Perder energía En Cómo ganar dinero En cómo ganar Flow on Wears No vale la pena Todo tu foco tiene que ser regalo Ahora ¿Qué tiene que ver esto con dejar de fumar? Hace dos, tres días atrás Casey Neistat llegó a los cuatro millones de suscriptores Y alguien le dijo Le hiciste Llegaste Pero eso no quiere decir que este compadre va a dejar de hacer videos Que va a dejar de ser quien es Él lo dice así Mi éxito de hoy Mañana se convierte en mi éxito de ayer Ahora ¿Por qué hago el paralelo entre el éxito y dejar de fumar? Dejar de fumar un día Es exitoso Pero a la larga Lo que estoy haciendo Es ser un poco más saludable Entonces Es algo que no se puede medir tan bien Y tiene que ver más conmigo Con lo que llevo dentro Más con lo que ustedes puedan Felicitarme por haber dejado de fumar O por la plata que estoy ahorrando por no comprar cigarros Es como una transformación de forma de vida Yo todos los días estoy luchando por no fumar un cigarrón Y me van en serio quiero puro fumar un cigarrón Estoy invirtiendo en mí Y nunca termina Porque sigo siendo un fumador Mucha gente me ha felizado por dejar de fumar Mucha gente me ha dado su apoyo No lo he hecho para llamar la atención Lo he hecho llamar Lo he hecho para mejorar un poco mi vida Y eso ha hecho resonar a otras personas El éxito también es así Es como si quieres lograr dinero con tu trabajo Tiene que ser muy buen trabajo Y la única forma de hacerlo Es invirtiendo en tu trabajo No en decir que eres bueno No en decir que tu trabajo va a ser bueno El trabajo tiene que hablar por sí solo Como los regalos Bueno, lo que aprendimos hoy día es que Primero es tu trabajo Y después las consecuencias de esto Si quieres retorno Sea en esto como reconocimiento En dinero En suflitos Primero tiene que estar tu trabajo Yes Si lo piensas es súper bonito Primero hay que dar Y creo que estamos en una época En que todos estamos viviendo No deja de ser, ¿no? No deja de ser, ¿no? Que no nos robe los Charmander Que no nos robe los Charmander Más Poké paradas Para todos Pokémon es gratuito y de calidad para todos Es...